Música Somos una iglesia con una gran comisión Hola, bendiciones, te habla la pastora Marisela Argenial Y hoy quiero compartir una palabra que viene de parte de Dios para tu corazón Para que Dios pueda hacer grandes cosas en lo más profundo de tu ser A través de la misma, yo quiero que sea el Espíritu de Dios Que redargüe, que levanta y que te pueda edificar Música Vamos, grítalo Eso Vamos, grítalo, 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 vamos Que no te importe quién es el que está a tu lado Todos van a saber que Él es grande Música Y día a día, el tiempo está en el principio y el fin Vamos, grítalo, 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 gr Cuán grande es Dios Cantaré cuán grande es Dios Grítalo fuerte Aquí hay una atmósfera de gloria Vamos, vamos Cuán grande, cuán grande Hilo más fuerte Vamos, vamos Y cuán grande es Dios Vamos, iglesia Díselo Cuán grande Vamos Ahora, levante su voz y sus manos y dígale Tu nombre es sobre todo Tú eres digno Tú eres digno de amor Ahora, y mi ser dirá Cuán grande es Dios Oh, aleluya Aleluya Tu nombre es sobre todo Vamos a hablar de un tema precioso En el libro de los hechos En el libro de los hechos 12, 6, 11 Y cuando Herodes Iba a sacar de aquella misma noche Estaba Pedro durmiendo entre los soldados Sujeto con cadenas Y los guardas Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel Y es aquí que se presentó el ángel del Señor Y una luz resplandeció en la cárcel Y tocando a Pedro El costado le despertó diciendo Levántate pronto Y las cadenas se le cayeron de las manos Le dijo el ángel Cíñete y átate las sandalias Y lo hizo así Y dijo Envuélvete en tu manto y sígueme Y saliendo Le seguía pero no sabía Que era de verdad Lo que hacía el ángel Sino que pensaba Que veía una visión Habiendo pasado la primera La segunda guardia Llegaron a la puerta de hierro Que quedaba a la ciudad La cual se abrió por sí misma Y salidos pasaron de allí A la calle Y luego el ángel Se apartó de él Puede leer conmigo el once Entonces Pedro volviendo en sí Dijo Ahora entiendo verdaderamente Que el Señor ha enviado el ángel Y que me ha librado De la mano de Herodes Y todo lo que el pueblo De los judíos esperaba Y habiendo considerado esto Llegó a casa de María La madre de Juan Y el que tenía por sobrenombre Marcos Donde muchos estaban reunidos Orando ¿Qué estaban haciendo? Orando Dios bendiga esta palabra Es un tema bello Que quiero predicar esta noche El Dios de los imposibles Mire hoy Desde muy temprano Que estuvimos en la Aquí Ya nos fuimos un poquito tarde Con las personas Que nos quedamos Y hubo un momento Que vinimos acá al altar Para poner los imposibles En las manos En las manos de Dios Yo no sé cuántos imposibles Imposible vino hoy Pero yo le creo a Dios Porque hace mucho tiempo atrás Camino con Él Y Él me ha demostrado El amor que me tiene Yo le he demostrado a Él El amor que le tengo Pero también he visto Los imposibles de parte de Él Hacia nuestras vidas Hoy que usted vino Posiblemente la noche La pasó llorando Pero la Biblia dice En uno de los salmos Que en el día Vendrá la risa Por eso hoy Debemos adorar Y exaltar El nombre de Jesús El Rey Herodes Había Asesinado A Jacobo El hermano de Juan Y no se Entretuvieron La iglesia Haciendo oración Por este tipo de cosas Que estaban pasando Toda esa gente Malvada Estaba contenta Estaba contenta Y felices Por todo lo que Estaba ocurriendo allí Pero entre tanto Que estaba pasando Allí En ese lugar Lo que habían Hecho contra Este varón Llamado Jacobo Hermano de Juan La iglesia La iglesia La iglesia En ningún momento Se entretuvo No dejó De orar Porque pudo pasar Que hubiese comentario Y estar visitando El uno El otro Para hablar Del mismo tema No No Ellos se reunieron Para orar Porque también Pedro Estaba en peligro Cuando hay peligro En la casa En la familia En el ministerio Allí donde tú Estás Usted no puede Estar comentando De lo mismo Usted puede Hacer oración Sin cesar Y yo también Para que podamos Ver la mano Poderosa De Dios Para que veamos Que los imposibles Que han sido Para usted Y para mi vida Para Dios Nunca lo han sido Y es allí Cuando Pedro Estaba también En esa lista Y lo hacían Para congraciarse Con los ancianos Del pueblo Pedro fue tomado Preso Solo esperaba Ya el momento Que lo ejecutaran Pero ese era El plan De ellos Ese era el plan De ese ser humano Que llevaba Tanta carcoma Por dentro Tanta maraña Tanta maldad Por dentro Pero el plan De Dios Decía otra cosa Por eso Hoy con toda La autoridad Que Dios Me ha dado Yo le voy a decir No importa Los planes Que los humanos Tengan contra usted Y contra mi vida Porque eso Siempre surge Y a usted Que le interesa Que los tengan Cuando el plan Que vale Es el plan Que está arriba Así que hoy Es un día Para alabar a Dios Para exaltar a Dios Para darle gloria A Él Para decirle Dios No importa Los planes Que estén aquí Que estén aquí En la tierra Yo no sé Cuántos Se han reunido Y han entretejido Cuánta maldad Para hacer daño A tu vida O a la mía Pero no les ha funcionado Porque el plan Invencible Es el de arriba Hoy dale gloria A Dios Y se le da Un fuerte aplauso Al Rey De Reyes Porque los planes Malvados Y malévolos Esta noche Tienen que caer Hoy vengo Para decirte Que todo plan Que vino Del infierno En esta noche Tiene que caer En el nombre De Jesús Posiblemente Tú viniste A la iglesia Afligido Lloraste Durante el día Viniste confundido Con gran jaqueca Por la preocupación Pero te dice El Rey Esta hora Vota todo Lo que afecta Tu vida Vota todo Lo que aqueja Tu vida Porque el plan Que vale Es el plan Divino Hoy alábelo A él Hoy bríndele Todos los Aplausos A ese Rey de Reyes Pedro Custodiado Parecía Que ya estaba En su final Y para la gente Esto ya estaba Marcado Pero no así Para Dios Pueden imaginarse La carcajada De Dios Que piensan Ustedes Que me lo van A matar Se equivocaron Cuantos planes Específicos Han habido Para matar A alguien Y el Dios Del cielo Ha venido Para pelear Con ellos Y es ahí Cuando Dios Hace la obra Yo nunca olvido De un hombre De Dios Que fue acusado Por X o Y Cosa Y ese hombre No abrió Su boca Que linda es la prudencia Verdad Y ese hombre No abrió su boca Y cuando Iban a llegar Ya faltaban Unos tres días Para ir A X lado Y el dijo Yo no me voy A defender Mi abogado Es Jesucristo Pero la persona Que lo acusaba Dice Yo voy Y lo voy A hundir Y me voy A dar el lujo De verlo Con la Biblia Aquí en el hombro Pero solo Se quedó Con el dicho Porque el día Que iban A acusar Al varón De Dios Le dio Un infarto Al hombre Que lo acusó Con los hijos De Dios No se juega Cada vez Que alguien Hace un daño Contra tu vida Cada vez Que hay un intento Contra tu vida La gente No sabe Que están tocando La niña De los ojos De Dios Ojo a esto Ojo a esto No podemos Atentar Contra el hombre Y la mujer De Dios No se puede Atentar Con el que Ama a Dios Porque se meten A problemas Con el grande Ellos ya tenían El día Marcado Me imagino Que hasta Agendado Yo creo Que Creo yo Uso mi imaginación Que hasta Dijeron Bueno Aquí vamos A hacer Lo vamos A matar De la siguiente Manera Nos vamos A poner De esta Y esta Forma Nos vamos A dar El gusto De ver A este Hombre Muerto No vamos A dar Ese lujo De ver A este Varón Muerto Y eso Es lo que Ellos habían Pretendido Pero Pedro En el plan Divino No aparecía Muerto Plan Aparecía Vivo Porque Él tenía Que seguir Predicando El evangelio De Jesucristo Pedro 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 Tenía Que seguir Escuche Bien Haciendo Daño A las Tinieblas El enemigo Sabía Porque Quería Meter Matar A Pedro Mucha Gente Intenta Contra Nuestra Vida Muchas Cosas Lo que Ellos No Saben Es Que El Dios De Gloria Es Nuestra Defensa Hoy Alabie Dios Hoy Bendiga Dios Y Dígale Señor Muchas Gracias Ellos No sabía Cómo Dios Obraría Pero Tenían La Iglesia Fe Escuche Qué lindo Esto Y En Esa Confianza La Iglesia Primitiva Hacía Oración Sin Cesar Por Pedro Cuando Alguien Te Haga Daño Cuando Alguien Te Esté Mortificando Levántate Y Dobla Rodillas Usted No Puede Actuar De La Misma Forma Usted No Puede Pagar Con La Misma Moneda Eso No Es De Un Hombre Y Una Mujer De Dios Pero Cuando Usted Dobla Rodillas Es Dios Quien Se Va Encargar Y Si Dios Se Encarga Mucho Mejor Porque Así Ni Usted Ni Yo Nos Metemos A Problemas Sabe Que Pasó El plan Estaba Hecho Y Y Ya Mañana El Pedro Este Se Muere Pero El Cielo Decía No Pedro No Muere Y Ellos Seguían Vociferando Ya Está El plan Bien Marcado A Que Horas Estará Estirado Pero El Cielo Decía No Había Un Pleito Entre Ellos Y El Cielo Un Pleito Entre Ellos Y El Cielo Yo Te Pregunto Esta Noche Cuántas Veces El Cielo No Ha Peleado En Favor De Tu Vida Y No Te Has Dado Cuenta Sabe En Esta Hora El Dios Del Cielo Es Nuestra Defensa Es Nuestra Ayuda Aunque Un Ejército Dijo David Acampe Contra Mí Yo No Voy A Temer Alaba 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 Ese Rey De Gloria Todo Plan Malévolo En Esta Noche Cae Todo Plan Entretejido Allá En Las Tinieblas En Lo Oculto Hoy Está Cayendo Porque Yo Vengo Delante De Dios Para Ordenar Que Los Planes Maléficos Perversos Macabros Caen Esta Noche Nunca Olvido Mi Hermano Mayor Él Estaba Librando Un Caso De La Misión Y Había Una Persona Que Lo Estaba También Hostigando Y Repitió Las Mismas Palabras Dijo De Ver A Marco Argenial Yo Que Va A Salir Así Con La Biblia Bajo El Brazo Porque El Caso Lo Va A Perder Él Y La Familia Enviándole Mensajes Y Diciéndole Tranquilo Marquitos Tranquilo Quien Se Va A Glorificar En Usted Es Dios Y Yo Te Digo A Ti Pon Tu Nombre Yo Digo El Mío Marisela Tranquila Tranquilo Quien Peleará Tu Caso Es Dios Deje Que Los Malos Hagan Lo Que Quieran Deje Que Los Perversos Tramen Lo Que Quieran Pero Sabe Que Ese Dios Del Cielo Te Dará La Victoria Y Y Entonces Los Enemigos Mirarán Y Quedarán Burlados Porque Con Un Hijo De Dios No Puede Meterse Nadie Hoy Alabia Dios Hoy Alabia Dios Pedro Ya Atrapado En La Cárcel Humanamente No Había Ninguna Posibilidad Los Romanos Eran Expertos En Custodia Y Lo Tenían Atrapado Completamente Lo Que Ellos No Sabían Que El Cielo Ya Tenía La Puerta Tenía La Vía Donde El Hombre De Dios Iba A Salir Yo No Sé Cuántas Cosas A Ti Se Te Han Cerrado Yo No Sé Cuántas Cosas Están Este Cerradas Más De Lo Acostumbrado No Importa Ya El Cielo Tiene La Vía Ya El Cielo Tiene El Mejor La Mejor Puerta Por Donde Tú Vas A Salir Porque La Salida La Dará El Rey De Reyes Y Señor De Señores Hoy Alaba Tu Dios Oh Gloria a Dios Pedro No Solo Estaba Encerrado En La Cárcel Mire El Pobre Hombre Sino Que Estaba Sujeto Con Cadenas Que Cosa Verdad Pero Pedro Pedro Era un Hombre Que Yo digo Que estaba Tranquilo Porque Él ya Había visto A un Cristo Que había Muerto Y que Había Resucitado Y Pedro Ya Sabía Que Él Podía Morir Pero Que También El Día Postrero Iba Resucitar Hoy Alaba Dios Hoy Alabe A Dios Hoy Glorifique A Dios Hoy Exalto Alégrate Iglesia Hoy Alégrate Iglesia Gózate Y Mucha Gente Podía Decir A Saber La Situación De Pedro No Él Sabía Que Si Lo Mataban Ganaba Arriba Que Solo Era El Momento De Matarlo Pero Que Había Un Momento Cuando Él Estaba En La Presencia De Dios Nunca Te Equivoques El Que Anda Bien Con Dios Hoy Muere Pero Gana Con Él Oiga Que Lindo Tener Ganancia El Apóstol Pablo Dijo Para Mí El Morir Es Cristo Y Si Yo Muero ahorita Yo Gano Hay Ganancia Hay Ganancia Hay Ganancia Para el Que Muere En Cristo Por Eso Es Que Nosotros En La Iglesia Corregimos Porque Corregimos Por Amor Para Que No Te Pierdas Sino Que Tengas Vida Eterna Por Por Eso Se Corrige Por Eso Se Endereza Y Que Levante Babel De Voces Contra Mí Nunca Me Ha Interesado Yo Sé Donde Estoy Parada Hacia Donde Voy Y Porque Hago Las Cosas Hoy Es Un Día Para Darle Gloria Y Honra A ese Dios Que Libro A Pedro De La Cárcel Vivió Una Situación Me Imagino Yo Tal vez Dura Pero El hombre Estaba Convencido Porque Sus Convicciones Ya Habían Sido Nutridas Puede Oiga Bien Ser Una Cárcel La Que Se Está Viviendo La De Un Vicio En El Caso Particular De Pedro Era Por El Evangelio Que Estaba Metido En La Cárcel El Mismo Demonio Había Colaborado Con Un Grupo De Personas Usados Por El Mismo Demonio Para Tenerlo Allá En La Cárcel No Solo Metió En La Cárcel Sino Que Lo Tenían También Con Cadenas Pero Yo Quiero Decirte Hoy Que Mucha Gente No Está En Una Cárcel Física Pero Si Está Involucrado En Una Cárcel De Vicio Hoy Es El Día Para Salir Quizá La Droga Te Tede Medio Loco Medio Loca Pero Es El Día Donde Dios Te Dice Salga De Esa Cárcel Dios Puede Hacer Una Obra Completa Hoy Es El Día Para Poder Salir De La Cárcel Del Vicio Independientemente Cual Vicio Sea Hoy Es El Día Para Poder Decirle A Esa A Esa Cárcel Te Abandono Porque Te Abandono Porque Hay Un Dios Poderoso En Los Cielos Que Quiere Sacarme Ahora De Esos Barrote De La Droga Podía Ser La Prostitución Hay Mucha Gente Que Está Metida En Prostitución Esa Esa Otra Cárcel Pero Hoy Es El Día Para Poder Salir Libre El Pecado Es Otra Cárcel Pastora Es Que Yo No Puedo Este Mantenerme Yo Aunque Quiera Yo Siempre Cedo Hoy Vas A Venir Aquí Enfrente Para Que Esa Cárcel Sea Destruida Con La Unción Del Poderoso Porque A Causa De La Unción Todo Yugo Que Se Ha Cargado Por Mucho Tiempo Atrás Hoy Tiene Que Podrirse Con La Unción Del Santo De Dios Muchas Cosas Están Cayendo Esta Noche Diga Conmigo Por La Fe Se Están Cayendo Muchas Cosas Que Me Han Agobiado De 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 Todo Yugo Hoy Se Pudre Todo Yugo Se Pudre Toda Cárcel Ahora Mismo Es Destruida A Través De La Misma Unción Que Dios Ha Colocado En Nuestra Vida Esa Cárcel Vicio Prostitución Pecado O posiblemente es la cárcel de la enfermedad Yo vengo hoy para decirte que toda enfermedad que ha venido agobiando tu vida Hoy abandona tu cuerpo, abandona tu cuerpo Mira el Dios del cielo es capaz para darle vigor comenzando por los huesos Hoy es un día de victoria, toda la enfermedad que ha colaborado para tener intercárcel Hoy te declaro libre, te declaro libre ahora, 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 ahora Libres, 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 enfermedad huye, toda cárcel de enfermedad huye ahora Porque esa es la voluntad del enemigo Tener a la gente involucrada en vicio, en prostitución, en pecado y en enfermedad Pero hoy es el día de nuestra liberación Pedro estaba metido allí Y estaba sujeto con cadenas y el hombre estaba quieto Pero yo le digo, él había visto la resurrección de Cristo Y que más, estaba ministrado, el hombre estaba nutrido espiritualmente Que podía hacerlo para atrás Si él había visto a un Cristo que había resucitado Y hoy a todos los enfermos de aquí no te puedes ir Enfermo De aquí tienes que irte sano Yo hoy te lanzo ese desafío Salga de la cárcel de la enfermedad Salga de la cárcel de la enfermedad Ahora, 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 ahora Oh, toda enfermedad que ha venido agobiando tu cuerpo Yo ordeno ahora que seas libre Por la palabra Libre por la gracia del Todopoderoso Declarate libre esta hora A través de la fe Todos los imposibles Serán nada para Dios Diga conmigo Todos los imposibles Serán nada para Dios Aleluya Dios va a comenzar haciendo una obra con los huesos Dios está tratando con las alergias Dios está tratando con muchas enfermedades Que están agobiando tu vida Y el enemigo te ha tenido entretenido Por mucho tiempo atrás El enemigo te dice de esto Vas a morir pero no vas a morir de eso Porque hoy está saliendo de la cárcel de la enfermedad Hoy alaba al Rey Hoy alaba al Rey Hoy dale gloria a Él Y diga conmigo soy sano Por la palabra sana Sano por la palabra Sano por la palabra En el nombre de Jesús Cárceles Pero esto es hermoso Quizá ya no había ninguna posibilidad humana para Él Pero en medio de todo esto Podemos seguir conservando aquí dentro la fe Ningún impedimento que existía Podía derrotar la omnipotencia de Dios Podía haber cualquier cantidad de impedimentos Pero la omnipotencia de Dios No podían estorbarla Y hoy oro por ti Para que ningún impedimento A la omnipotencia de Dios Se dé porque no existen Impedimentos para el Dios omnipotente Él dice lo hago porque lo hago Nadie podía comprender Lo que iba a pasar con Pedro Claro los enemigos todos celebrando La iglesia orando Y Pedro Sabía que había resucitado a Jesús Y que si moría Él tenía ganancia Pero hoy es de reconocer a toda costa Que Dios puede hoy romper cadenas Quitar cadenas Dios quiere quitar barrotes Dios quiere quitar toda la obra del mal Hay miles de hombres Millones de hombres en el mundo Y mujeres que están en barrotes En cárceles Y son bellas, guapísimas Hombres elegantes, interesantes Pero están tras una reja La reja que ha tendido el demonio Pero esta palabra está rompiendo Esta palabra está rompiendo Esta palabra está trayendo rompimiento Ahora En el nombre de Cristo Jesús Todos los que crean Póngase en pie Y se dan una vuelta hacia allá Hacia la cámara Levante las manos Y diga yo creo Yo creo Oh de unos saltitos Y diga yo creo Unos saltitos Y diga yo creo Oh si Yo creo Siga Siga porque las cárceles están cayendo Las cárceles están cayendo Alaba Alaba Levanta tus manos Saltito para el rey de reyes Oh que bueno Que bueno es Dios Cadenas están cayendo esta noche Enfermedades Están haciendo sus salidas Yo lo decreto esta noche Yo lo decreto esta noche De aquí de este púlpito Con responsabilidad Enfermedades están haciendo Su salida hoy Ellas que quisieron Creer que darían Estarían para toda la vida Y matarte Pero el cielo dijo Otra cosa El cielo dijo Eres libre Eres sano Por las heridas de Jesús Hemos sido curados Curados Aleluya Ningún impedimento Que existía Podía derrotar Su omnipresencia Pueden haber millones De impedimentos Pero no Lo van a poder impedir Yo le vuelvo a repetir Traiga hoy Sus imposibles Acá Una luz Había en la prisión Dice la palabra Pedro estaba allí Y vio Que rodeó una luz La prisión Aquella noche Una luz Iluminó el lugar Se presentó Uno de esos Que hacen Misiones especiales Yo quiero que me entienda Hoy lo que dije Se presentó Uno de esos Que hace Misiones especiales Quien pastora Un ángel Un ángel Hay ángeles Que tienen Misiones especiales Y se presentó Como entró Ese ser allí En la omnipresencia De Dios Muchas cosas Pueden pasar Oiga que bello Eso Aquella noche Entró Ese que hace Misiones especiales Y se presentó Ante Pedro Y lo tocó El costado Y lo despertó Diciendo Pedro Levántate Y las cadenas Cayeron Tuvo visitación Pedro Y hoy yo siento Que hay algo Bien fuerte En esta casa Yo siento Que hay algo Bien especial Esta casa Aquí tienen Que caer Todas las parreras Aquí tienen Que caer Todas las cárceles Porque hay algo Que se ha activado En esta hora Hoy oro a Dios Que toda cadena Que ha atado Tu vida Pueda caer Y tú puedas Se libre En el nombre De Jesús Aquella liberación Fue real Las puertas Se abrieron Y Pedro Allí entendió Que no se trataba De una visión Sino que era Algo real Muchos pierden La esperanza La confianza Con respecto A sí mismo Familiares también Y eso les agobia Pero entre tanto Que exista Un Dios Que te ama A ti y a mí La confianza Nunca debe Perderse Así vean Las cosas Que están Cuesta arriba Cuesta arriba Y en esa Brega de la vida Sigue caminando Sigue escalando Porque Dios Al final De la jornada Te dará Lo que has Estado esperando Dice Dios Dice Dios Dios Hoy hace milagros Lo hizo Con Pedro Lo hará Con todo Aquel Que crea Solo es Tener esa Sílaba Chiquitita Fe Para que Dios Pueda hacer La obra Y el último Punto Confirmación De la realidad Cuando Pedro Se vio Libre En la calle Comprendió Que todo Aquello Era Una gloriosa Realidad Volviendo En sí Dijo Ahora Entiendo Que el Señor Envió Un ángel Y me libró De la muerte Aquí se cerraron Todas las puertas En la tierra Para Pedro Lo que ellos Ignoraban Que en el cielo Estaba el portón Abierto Para que saliera Alaba iglesia Alaba iglesia De la gloria A él Así como Pedro Vio la verdadera Realidad Así muchos Se han Sorprendido O serán Sorprendidos De lo que Dios Va a comenzar A hacer En sus vidas Hay visitaciones Que Dios Tiene programada Para nosotros Dígale Dios Yo quiero Una En mi casa Yo quiero Visitación Porque cuando Hay una Visitación Algo se Mueve Y deja Una gloriosa Bendición En nuestras Vidas Así muchos Hoy será Libre De alcoholismo De inmoralidad Sexual Y de tantas Cadenas Aún Gente Endeudada Que ha estado En una prisión De años Hoy es el día Para que te sueltes Hoy es el día Para que te sueltes Toda deuda Que te ha agobiado Toda deuda Que te ha restado Años de vida Hoy Que caiga Esa deuda Sea libre Sea libre Sea libre En el nombre De Cristo Jesús Tantas Tantas Cadenas Tantas Cadenas Que Puedo ver A través Del Espíritu Que en esta noche Están cayendo Si hemos perdido La esperanza Sobre nosotros mismos O familiares Podemos Apoyarnos En las promesas Divinas La posibilidad De esperanza En el plano Horizontal No había Ninguna Para Pedro Pero existía Una En el plano Vertical Con Dios Todo lo tenemos Diga conmigo No importa Que verticalmente Nosotros No podamos Ver horizontalmente Pero si podemos En ese plano Divino Dios puede Darte la respuesta Hoy alabe a Dios Hoy alabe a Dios Hoy alábelo a Él No importa Que en ese plano Horizontal No haya nada Pero en el vertical Tiene todas las promesas Dios para nosotros Usted va a orar Por un familiar De ahí de casa Que está enfermo Y mándele esa palabra Porque algo Tiene que pasar Esta noche Usted envíala ya Envíala ya Esa palabra Allí donde usted Está Diga A la persona Fulana De tal Yo envío Esta palabra De sanidad Ahora Yo envío Esta palabra De sanidad Y por las heridas Del Señor Hemos sido curados Yo sé que hay algo Que Dios va a hacer Esta hora Oh gloria Le damos a Dios La oración Abrió las puertas A la cárcel Y todas esas cárceles Que yo mencioné Esas cárceles Hoy se abrieron Para que la persona Pueda ser libre En el nombre De Cristo Jesús Soltar lo que haya Estado atado Por mucho tiempo Resucitar Todo lo que ha Estado inerte Y activar ángeles Porque Dios Lo quiere hacer Para que cumplan Misiones especiales Diga conmigo Hoy Con el Padre Que yo tengo Lleno de amor Y de grata Misericordia Que puede activarnos Un ángel En misión especial Pueden ser Cinco No pueden ser más Pero que cumple Lo cumple El acto que voy a hacer Ahorita con ustedes Es Venga al altar Y ponga lo imposible Hoy Ponga lo imposible Y ahí se queda Un ratito Mientras Hay algún canto ahí Yo quiero que venga usted Y ponga el imposible Pero vamos a quedar Que después De que haya recibido usted El milagro Testifique en esta casa Hay muchas cosas Que se han activado hoy Hay muchas cárceles Que cayeron Oh gloria a Dios Venga y ponga el milagro Ahí en el altar Así simbólicamente Con nombre Y con apellido Oh gloria a ti Dios Hazlo padre En el nombre de Jesús Espíritu de Dios Espíritu de Dios Muévete esta noche Yo quiero Dios Que los imposibles Ahora se han activado Dios Yo creo en lo que Eres capaz de hacer Muévete Espíritu Santo Esta hora Gloria a ti Mi Dios Gloria a ti Espíritu Santo Muévete Si esta palabra Le ha sido de bendición Quiero que ore conmigo Señor Jesús Vengo delante de ti Reconociendo Que soy pecador Hoy quiero Que borres mis pecados Que borres mis iniquidades Y que inscribas Mi nombre En el libro de la vida En Jesús Amén Amén Amén